Esta tarde vamos con mi compañero Manuel Herrera, el tema créame que es importante. Audi México, la planta ubicada en San José, Chiapa, está anunciando una inversión de mil millones de euros para construir la parte de la planta donde se van a desarrollar los vehículos eléctricos de Audi para esta zona y de acuerdo con los modelos que fabrica la empresa aquí en Puebla. Manuel, te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde. Voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes a todos en casa. Un excelente martes. Hace ocho años llegó Audi México a Puebla y pues ya sabemos lo que Audi representa para nuestro estado. Hoy me encuentro aquí afuera del CIS porque se hizo un anuncio muy importante. Me atrevo a decir que desde que se anunció la llegada de la planta Audi a Puebla, no se había dado una noticia tan importante como la de hoy. Hace unos momentos aquí en el CIS, el gobierno del estado y Audi México anunciaron la construcción de otra planta aquí en Puebla, pero esta vez para producir vehículos totalmente eléctricos encaminados a la electromovilidad. Más de mil millones de euros, repito, mil millones de euros serán invertidos en esta planta que será instalada allá en la zona de San José Chiapa, en donde está Audi actualmente. Esta empresa es socialmente responsable con el medio ambiente. De hecho, a nivel mundial tienen un plan para que para 2033 más o menos ya no produzcan vehículos de combustión, solamente eléctricos. Y Puebla, afortunadamente Puebla está dentro de ese plan de transición de Audi. ¿Qué significa esto para nuestro estado? Pues la planta actual da empleo a más de 5.300 empleados, eso sin contar proveedores. Ahora con esta nueva planta, imagínense cuántos empleos más se van a generar, que en un inicio serán aproximadamente 500 más. He ahí su importancia. Escuchemos las palabras del gobernador sobre este tema. Audi es una de las empresas automotrices más importantes del mundo y desde su inauguración de la planta Puebla en el año 2016 ha consolidado sus procesos de producción. Y es que en casi ocho años ha producido más de un millón de unidades en México. Las poblanas y los poblanos, una vez más le abrimos las puertas a Audi y le agradecemos que hayan apostado por el futuro de las poblanas y de los poblanos. Desde ya se comenzará a invertir este dinero en nuestro estado para la infraestructura, para los proveedores, para la materia prima, para todo lo que se necesite precisamente para construir esta nueva planta y ya en próximos meses se dará a conocer convocatorias para quienes quieran formar parte del equipo de Audi y pues se unan a esta nueva planta enfocada, repito, a la electromovilidad. Gran noticia para Puebla que con esto se está conciliando muchísimo más como un bastión en la electromovilidad y también en la industria automotriz. Es el reporte. Saludos.